En Chile nace un gigante, un gigante de la TV, ya que un 5 de agosto de 1962 se transmite el primer programa de Sábado Gigante, presentado por Mario Kreuzberger, Don Francisco, y producido por Canal 13, el cual era transmitido en directo. Su propósito, reunir a la familia a través de la televisión para ver concursos, sketch y entrevistas de gran interés. Pero a 23 años de su primer capítulo, este programa sería testigo de un hecho que marcaría a la televisión chilena, ya que un 17 de agosto de 1985 transmitirían en vivo un supuesto ovni. Mientras todo Chile seguía la transmisión, en otro lugar de Santiago, la familia Ortiz aseguró haber tenido contacto con quienes tripulaban el supuesto ovni, y les informaban cuáles serían sus movimientos, dando pie a uno de los casos más controversiales de Chile, la isla Friendship. ¿Y tú, crees todas las historias que envuelven a esta isla?